¿Qué es el aire y sus características? Como los demás cuerpos sólidos, líquidos y gaseosos, el aire sufre la fuerza de gravedad, es decir, es atraído por la Tierra. Por efecto de esta atracción, el aire pesa, luego presiona sobre la superficie terrestre. He aquí, porque el aire, más que huir y dispersarse en el espacio, permanece atado a la Tierra. La presión ejercida por el aire es mucho más fuerte de lo que se piensa. Al nivel del mar, sobre cada centímetro cuadrado de superficie el aire ejerce la presión de un kilo. Lo que significa, que sobre una superficie de un metro cuadrado gravita una presión de 10 toneladas. Esta presión, no se ejerce solamente de arriba a abajo, como se podría pensar, sino en todas direcciones, tal como les ocurre a los peces bajo el agua. Veamos la composición del aire. Dentro del aire, el oxígeno se halla presente en una proporción del 21%, y el nitrógeno en el 78%. El resto, alrededor del 1%, está formado por anídrido carbónico, argón, neón, y otros gases en cantidad mínima. Estas cifras se refieren al aire puro y seco. Pero normalmente, el aire no es ni puro ni seco. Contiene el 4% de vapor acuoso, y también una cantidad variable de polvo, de humo, de escorias procedentes de las actividades industriales, y de microbios. El excesivo vapor acuoso combinándose con el humo y los otros residuos, produce el famoso smog, esto es, la contaminación atmosférica presente ahora en casi todas las grandes ciudades. Veamos cuánto aire hay en la Tierra. La masa de aire que rodea nuestro planeta se llama atmósfera. Ese revestimiento gaseoso, que a nosotros nos parece impalpable y privado de peso, en realidad no lo es del todo. La atmósfera está presente hasta cotas superiores a los mil kilómetros. Sin embargo, la mayor parte del aire, está concentrado dentro de los primeros 5 mil metros de altitud de la superficie terrestre. Por otra parte, en aquella altura, el aire se vuelve cada vez más rarificado y más difícilmente respirable hasta desvanecerse, poco a poco, en el vacío de los espacios siderales. A 10 mil metros, el oxígeno ya no es suficiente para la respiración. Las condiciones en las cuales se encuentra la atmósfera son muy variables. El tiempo, que como sabemos puede cambiar bruscamente en el giro no solo de horas, sino también, a veces, de pocos minutos, está influido por diversos elementos, la temperatura del aire, la humedad, y la presión. Estos elementos, a su vez, dependen del calor irradiado por el sol, del viento y de otros fenómenos atmosféricos. La atmósfera es necesaria para la vida. No solo por el oxígeno que provee, sino por la protección que asegura a la Tierra, regulando la temperatura. La atmósfera funciona de un modo parecido a un enorme invernadero. Los cristales del invernadero dejan pasar los rayos de sol, y con ellos el calor, pero le impiden al mismo que salga. La atmósfera provoca el mismo fenómeno. Deja penetrar los rayos del sol, estos son absorbidos por la Tierra, la cual los vuelve a emitir, pero no pueden salir de la atmósfera. Así la atmósfera filtra de día los rayos solares, evitando que la Tierra se sobrecaliente, y de noche conserva buena parte del calor almacenado durante el día. En la Tierra, si no existiese la atmósfera, ocurriría lo mismo que en la Luna, donde de día hay 100 grados de temperatura y de noche 130 grados bajo cero. Todos hemos notado que las noches límpidas y serenas, esas en las que se pueden ver la gran cantidad de estrellas que hay, especialmente en la montaña y en invierno, son las más frías. Esto es debido, al hecho de que el calor de la Tierra, no impedido por nubes o vapores acuosos, se dispersa más fácilmente. Desde Curiosfera Ciencia, esperamos haberte ayudado. Para finalizar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!